Parece que sí, vale. Bienvenidos al stream, hoy voy a jugar con mi equipo de Kislev contra un equipo de Nigromantes. Mi equipo de Kislev, que recordemos tenía tres subidas de agilidad y una de fuerza y pocas habilidades más. Y contra uno de Nigromantes, que es un equipo que está muy muy bien, la verdad. Este equipo tiene todo perfecto. Tiene buenos lobos, tiene ya un wallet con placard, tiene un matador, va perfecto este equipo. Tiene dos ghouls, pero yo no tengo placaje defensivo. Y luego aquí vemos que yo tengo mis tres subidas de agilidad, tengo un matador, eso sí, que es el que tengo que necesitar. Y en el último partido conseguí varias subidas. Es un partido que no está aún en YouTube, pero le voy a hacer un cast a posteriori, porque tuve un problema con el ordenador. Y bueno, el ordenador con el que suelo hacer streaming no funcionaba y lo tuve que jugar de una forma un poco tal. Sé que le he dado un mago, podía haberme quitado, tenía 180.000 de valor de este equipo, me podía haber quitado 30.000 tirando el dinero. Pero me da igual si se gasta dinero en coger una vape o no, la verdad. O sea, me parece bien que se pille un mago y, oye, no creo que vaya por un soborno, porque sus cuadros son muy caros. Y si se quita 70 y se le muere un golem, tiene el riesgo, ves, al final. O sea, le podía haber dado una vape por 20.000, yo la hubiera cogido. Pero, bueno, así va bien la cosa. A ver, estoy muy fuera del Blood Bowl estos días, así que a ver. A ver si me empana, a ver si no estoy empanado. También, eso, estoy un poco tenso con el ordenador, pero bueno. Siempre defender primero, ¿no? Sí, siempre defender. Uf, tío. Vale, vamos a ver. ¿Quién tengo en el banquillo? Pitcher. Pitchers tienen que jugar, por supuesto. Este que tiene patadas es el cabo al medio. Me estoy exponiendo a un línea que es valioso. Pero igual es mejor exponer a ese que al Bleacher, ¿no? Igual no, ¿eh? Vamos a ver si les pongo juntitos. Prefiero ponerles separaditos, ¿no? Porque así tiene que pegarles por separado, ¿no? Tiene que poner apoyos, es un equipo lento. Y le podría luego... Igual avanzo una, de hecho. Tengo el jugador con patada. Sí, me pone muchos jugadores en la línea. Igual le puedo luego hacer un poquito... Una pulpería, ¿no? Venga. Me gusta, sí. Me parece que hay que darle a este... Y aquí confirmar. Sí, tal. Como es patada... Bueno, como es en su caso, se lo voy a poner más alejado posible. Se ha quedado fuera Super Delfín, que tiene 5 puntos estrellato. Pero bueno... Siempre tengo frío cuando juego estos partidos. Y eso que no está haciendo mucho frío últimamente. Estoy un poco nerviosillo. Pero hace mucho que no estoy a esto. Y el mago... Hostia, el mago siempre duele. Ancho sí que sabe cómo usarlo. Me tengo que acostumbrar, porque a partir de ahora... Es muy probable que dé muchos magos a la gente. Vale, pues... Voy a cerrar el WhatsApp. Quiero... Atracciones. Vale, ¿qué es lo que va a hacer él? Yo si fuese... A mí siempre me gusta con el lobo... Él no ha pegado con los lobos, ¿eh? Me gusta pegar con los lobos a mí. Por eso de que tienes varias opciones. Pero él no. No parece que esté muy por la labor. Se lo voy a poner por aquí. Vale, vale, vale. Y tus brazos, ese es suyo. Joder. Empezamos bien. Joder, vaya... Pero por lo menos ha sido KO. Que cuando es una piedra puede ser herido. Y se puede incluso matar. O sea, cuando es invasión del campo... Solo pueden ser aturdidos. O sea, no salen del campo. Te puede tirar a 6 jugadores. Pero no, no salen del campo. Pero cuando es una pedrada te lo pueden matar. Supongo que eso significa que yo tengo el fan factor. No. Tenemos a 0. Bueno, se ha sido poco suerte. Vale, ahí van los dos lobos. Se los he querido separar de los golems. No sé por qué ha puesto... Parece que tiene claro que él quiere ir por aquí, ¿no? Yo tendría un lobo atrás. Bueno, igual ni siquiera eso. Pero sí. Tendría un gool y un lobo. Atrás. Y este caballero. Y tendría los zombies. Y otro lobo sí que lo tendría aquí. Para pegar tortas. Pero claramente yo quiero ir hacia este lado, ¿no? Quiero ir hacia donde está el balón. Bueno, si puedo pegar a este hombre en posición ventajosa, lo voy a hacer. A este, a los ghouls. Me quiero centrar en los ghouls, sobre todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Hace el balón con el lobo. Según no sé qué va a hacer con él. Ha querido seguir muy sabiamente. Ahí está bien este jugador. No sé si le levantaré y esquivaré o le dejaré ahí en el suelo. Oh, vale. Este es el... Bleach. Vale, vale. Aprovecha él que este hombre tiene armadura así. O sea, tiene esquivar. Pero supongo que ahora al que voy a pegar es a este, claro. Voy a tener que salir esquivando. Podría plantear un ataque masivo. No, está... Él está contento con esto. Claramente. Este me gusta ir, la verdad. No necesita ir a ningún otro lado. Este viene por aquí. Este me llene. Yo tengo placar y él no. Así que... Matillo. Pido sin más. Este de aquí. Se va a levantar. Este va a venir por aquí. Aquí no sé si intentar pegarle o irme. Claro, el problema... El problema es que este tiene malderas de crimen. Entonces... Peligroso. Este lo voy a poner aquí. Estoy dejando hueco. Más o menos. Voy a pegarle aquí a los dados. Esta es una hostia. No me convence mucho hacer esto, eh. Pero... Mira, me ha funcionado. Me ha funcionado, pero era un poco peligroso. Vale, me deja que le... Lo voy a tirar ahí. No lo voy a proseguir. Y con este... A ver si funciona eso. Funciona. Vale. Lo que he conseguido con esto es que luego... Estos tienen todos agilidad 2. O sea, agilidad 4. Entonces todos salen a 2 o más. Lo cual le puedo aislar este golem, ¿no? ¿Por qué hace ahora? Este otro. Si se estira por aquí... Luego aquí tengo vía, ¿no? Pero bueno, ahora va a pillar el balón. Se va a colocar ahí. Y lo va a tener... O sea, no he podido aprovechar mucho. Podría haber avanzado mucho más, la verdad. No he aprovechado mucho la patada. No he aprovechado en absoluto, diría yo. Pero bueno. Tampoco me apetecía mucho ponerme a pegar saltos como un loco, ¿no? Vale. Le he conseguido... Al poner este liane, he conseguido que... Que lo hubiera puesto aquí. Y ahora aquí con este tengo 2 dados. Y este es el bridge. Sí, el bridge es este. Y... Es una cosa curiosa, güey. Tengo... Calor en el cuerpo, pero frío en las manos. Vale. Sí, el bridge es este. O este. Si me pone el bull a mano... Aún así... Yo no estoy pensando ahora en pegar saltos ni movidas, la verdad. Pero es verdad que aquí tengo un dado en el balón. Igual lo tengo que tomar, ¿no? Si es un dado en el balón. No, no, porque le falta mucho de moverlo. ¿Qué estoy diciendo? No, 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 no. Estoy de aquí. No, no, no. No sale duble calavera, me arrepentiré, claro, no sale duble calavera, pero no me gusta esto, claro. Bueno. Ah, claro, me gustaría que estuviese ahí. Ahí va a estar, ¿sabes? Este es el que quiero que esté ahí. Voy a quedarle con este. Aquí en el suelo le voy a echar para allá. A ver si la verdad es que podía haber ido más para atrás. Espíritu. ¿Este es el que va a pegar? No, este es el que va a pegar. No, este es el que va a pegar. No, este es el que va a pegar. Vamos al suelo. Tú decides qué haces ahora. ¿Estás ahí? Vale. Vale. No como va. Este ahora está muy mal. Mal colocado. ¡Lo voy a poner ahí! A ver qué hace con él. Todo ahí está medio del metal. Si pone un par de jugadores Para hacer cosas De repente Se complica un poco la vida Igual es darle facilidades Para que me haga una baja Pero bueno Y ahora aquí con el Este ahora quien pega Hay que recordar en todo momento Que tiene map Y yo no tengo plancha defensiva Así que ese lobo es casi imposible de tirar Necesito un 6 Vale Si, si Yo La pelea la uso Y suele pasar a mi cuando Cuando el enemigo usa pelea Que tengo un segundo o dos En el que me quedo desconcertado ¿Qué ha pasado? Si no me acordaba que el enemigo tenía pelea Ya Probablemente ya lo había visto Este es verdad Igual tenía que haber estado uno más arriba Porque estando aquí Le doy opción a que pegue Y me haga daño Parece que no la coge La opción El problema del lobo es que Aún si me da dos dados Le tengo que tumbar No es tan fácil tumbar al Señor lobo Tiene que lo voy a poner aquí O el ghoul aquí Yo si llego Este lo trae aquí Tiene su riesgo la jugada Pero al fin y al cabo Hostias, no me digas Que se le queda ahí el lobo Hostias, que marrón No 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 ¡Gracias! ¿Qué ocurre ahí? ¡Al suelo se va! Sí, que lo voy a perseguir, sí. El balón, esa por arriba... Vale, buen sitio es ese. Vale, buen sitio. No quedarme sin tiempo. Vale, buen sitio. ¡Oh, mierda! Ahí va a tener que hacer una esquiva. ¡Oh! 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 Este se lo he puesto aquí Pero tenía que estar Porque la otra opción era hacer un sprint Y no estaba para hacer sprints en ese momento Si llega Un dado Tiene placar y yo no Pescado no está vendido Pero sí tengo a esquivar Y él no tiene placar y defensivo Está pensando si quiere usar redroll o no Yo no lo usaría Pero bueno, es verdad Sigue teniendo un dado No sé, entre otras cosas no lo hubiera usado Porque si se le echa ahí Sigue, ah no, le pone arriba Ahora es cuando empiezan a pegar a un dado Y a un dado me revientan siempre Ah no, vale, vale Ahí tiene Tenía ya Ah no, no Necesitaba este apoyo Vale, vale Este puede pegar Necesito ahora Marcar Este llegaría Tengo los dados Y este tiene Nunca es buena idea Empezar así Aquí tengo también dos Pero primero me interesa Pero primero me interesa esto Este puede ser Sigue, nadie Sí, no es Uy, no es No es No es Si, no es Alcumbr�� Alcumbré , Estaba Ese tiene Ese me gustaría ponerle Pero no me queda ya Esto le levanto, puedo pegar Tenía que haber estado al otro lado A ver, lo coge y yo intento marcar Dos o más, dos o más Perfecto Vale, ahora lo que quiero es que no marcar Y tiene uno menos Vale, ahora Es un poquito diferente la forma de colocar Me estoy disponiendo a un Bleacher, tío Un poco de dolor, eh Pero es lo que hay Es lo que hay Esto va así De modo que no puede Estoy contento con esto No sé, no sé, no sé Estoy contento con también estos así abiertos Y con eso sí, ¿no? Sí Igual los adelanto a uno más, a todos Pero entonces, si tiene Quick Snap Me la puede liar, parda Venga Así va O sea, se puede Bueno, espero que sea el de patada El que hace el saque Puedo No le he mirado, de nuevo me vuelvo a poner, no sé cuál es la estrategia, pero me hace un lado fuerte sabiendo que yo tengo patada, ¿no? A ver que sale, quick snap, pues me alegro de no haber avanzado a mis jugadores. Me he quitado un problema muy gordo encima con este, supongo que moverá toda la línea, yo movería toda la línea, los golems igual no, pero los otros dos seguro que es estimulario Tendrás que pensar ahora muy bien con quién hace el blitz, claro, porque yo aquí pegaría con el zombi, que si haces blitz lo quieres hacer con el tubulario, porque además el zombi no le da tiempo a volver, lo que pasa que si pegas con el zombi, luego con quién apoyas, con el ghoul, pues te quedas un poquito pringado, ¿no? Yo insisto, a mí me gusta, cuando juego con negromantes en la línea, siempre tengo un lobo en la línea, y ese lobo pega porque es, esa no, era 7. Está jugando con dos ghouls ahora, vale, así igual a 10 a 10, ahí va. Yo de momento, la siguiente parte tengo 11, ahora me ha hecho más puita. Supongo que pegará con el blitz con el ghoul. Yo si no, tal cual están las cosas, tengo que evitar que los golems me pillen a dos, o no le tengo que dar opción de que ahí viene. El señor Kandinsky se levantará. Vale, tenía que haber cambiado el señor Kandinsky por super delfín. Kandinsky va a subir. Y yo creo que cogerá un placard, Kandinsky, tengo suficiente pelea en el equipo, yo creo. Vale, ahora estoy congelado, cago en Dios, qué mal regulo. Luego llega el verano y estoy asado. Aquí solo hay un mes en el que hace buen tiempo. Mayo y octubre. Septiembre también hace bueno. Ya, pues me he dejado un poco descolocado, la verdad. Tiene que haber un poco descolocado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Este es el que va aquí. Si que podría... Ah, este es el que tenía que haber estado allí, bueno. Un zombie no es lo mismo, pero... Me podría plantear ponerle este aquí, pero ya no. La estrategia de la doble pantalla. La estrategia de la doble pantalla. La estrategia de la doble pantalla. El hueco lo podría encontrar por el medio, supongo. Me quedo aquí a este. Y aquí tiene un hueco para pasar. Si va por el medio es cuando le puedo rodear. Pero a mi jugador, 7 turbo. Ya tengo 9 de pies. Tiene 10. No, pero es por ahí donde quiere ir él. Vale. Me tumba. Me alegro de que no haya sido... Es que no puedo... Es una pena porque sube de nivel, pero... Bueno, igual lo hay que echarle. Y lo plantearé. Igual le tengo que sustituir por un bleacher, de hecho. Si quiero tener 4 bleachers... Y la verdad es que ahora con todo el dinero que tengo... En vez de tirar el dinero, podría... Poner ahí un bleacher. Cuando el equipo neclobante tiene a los jugadores rápidos por delante... Y a los lentos por detrás... Eso va bien. ¡Hostia! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Vamos! Tercera vez que intenté pegarle con este AS... Y ahora ha funcionado. Ahora sí. Voy a conseguir... No tenía que haber, no, no tenía que haber perseguido, claro. Este tío tiene que haber estado más allá. Este tío tiene un poquito difícil la hora de pasar, o sea, no puede pegarme a dos dados fácilmente, tendría que poner a uno, venir, solo tiene dos turnos, o sea, realmente él ahora necesita mover jugadores a mi campo, puede intentar marcar con el zombie que le tengo, pero al zombie le alcanzo fácil. Vale, voy a intentar hacer bleach con el ghoul para colarse por ahí, que es la mejor opción que tiene. Y la verdad es que es buena opción, porque luego tiene que hacer el pase y lo tiene que coger. Pero vamos, mala opción no es. Hace bleach con S. Tumba. Pero no le... Entonces yo ahí ahora voy a tener dos dados. Para pegar a este, ¿no? Lo tengo a ese y luego vengo y le pego, ¿no? Este no llega. Pero este sí. Dos o más. Dos. Y luego aquí. Uh. Al... Para el campo. ¿Qué es? Pues hay mucho jugador en la línea, eh. Pues hay mucho jugador en la línea, eh. Este tiene 3 puntos estrellato, este tiene 0 Y ahora va a hacer el pase, ¿no? Entiendo Bueno, igual no hace pase si queda Podría poner aquí un jugador Venir por detrás y echarle el lobo del campo Pero claro, luego eso significa que mi jugador Se va fuera del campo también Sale Y viene para allí Vale Sasceremos, ¿eh? A ver ¿Qué ocurre aquí? Un jugo Igual había llegado con este y todo, ¿eh? Pero no, le quería echar Bien hecho Un jugo ¡Gracias! 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 A ver, un poco más Sales A ver si lo coges antes o más No, 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 no Oque es aquí Tentar o mejor Oque es Oque es No, 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 no Oye ¡Socer al suelo te vas y te voy a perseguir para retirarle el relámpago lo bueno es que tengo varios jugadores que tienen están a distancia me queda un reroll no tanto, ahora que lo miro no, de hecho me la he jugado un poquito porque no, ninguno está todos necesitarían no lo mates lo he matado intentaré, yo creo que con que monito vamos a ver, con que monito es un 2 o más y un 2 o más un 3 o más y un 3 o más y un 2 o más dos o más dos o más los 2 o más los 2 o más no lo veté no lo veté no lo veté es un 2 o más Yo creo que lo intento con el mismo, con Perro Aguayo, que además es que subiría Es una a 3 o más, es una de 9 Hay en muchas zonas de 9 La otra opción es saltar a 2 o más 3, 4, 5, 6, 7 y hay otro a 2 o más Dos tiradas a 2 o más o una a 3 o más Teniendo en cuenta que tengo un re-roll Yo creo que... Hombre, este... No miento, 2 o más, 2 o más y 2 o más Eso seguro que no, cambio aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahí son 2, 2 o más Dos dados a 2 o más o uno a 3 o más Vale, pues ahora mismo no estoy muy seguro de cuál es el re-roll Tengo que mirarlo ¡Oh no! Pobre tinieblas Hostia, pues este es un buen jugador, ¿eh? Vale, bueno No, 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 no T利as un poco de chiaro H stressedo Hrolips Regalas Vale, bueno Hón Pues Despegarme a este Tiene sentido Yo también tengo que esquivar Ah, vale, querías Lo que querías era poner el Hacer el espacio para que el lobo pudiese Venir y tal Pero ahí lo que tenías que haber hecho era Perseguir con el bult Pero bueno Él no tendría turno Es una 81 para hacer esto Aquí tengo un dado Pues ahora te hace pegarle Venga, este va a ir ahí Ahí va Uy, qué situación Tiene que haberle hecho la otra forma Yo le doy un apoyo Pero él tiene un apoyo No voy a ir a No, no me lo voy a jugar Teniendo en cuenta que tengo que hacer esto Tres o más Lo cogió Muy bien, es un campeón Uf, qué campeón Si no hubiera sido él Hubiera tenido Tenía otros dos Podía haber pegado un salto Con varios O sea, bueno De hecho el mismo tío que tenía esquivar Solo tenía que hacer Tenía que esquivar a dos o más con esquivar Y luego coger el balón a dos o más Y hacer un sprint Y había otro que tenía que saltar a dos o más Coger el balón a dos o más Y sprintar a dos o más Pero mejor así Que es que me sube ya El este No me han salido Con lo cual De 12 ahora tengo 9 A él si le ha salido Él tiene 11 Ahora tengo 9 Y él tiene 11 El pobre Igor Kandinsky Que era un jornalero Por eso se llama así Y este igual Hay que echarle del equipo Tiene una lesión permanente Esas cosas siempre son peligrosas Por mucha acojabilidad Igual precisamente por eso Mejor echarle Que ya tengo la valoración de equipo muy alta Luego el señor Tinieblas Se pierde el siguiente partido Es bueno el señor Tinieblas Es una putada Que se pierde el siguiente partido Porque es el que tiene saltar Y O sea es que tiene agilidad Y pelea Pero bueno Vamos a ver Y Y Y Y Y Y Voy a hacer Bleach, yo creo que no voy a hacer Bleach, de hecho. Algo así, ¿no? Vamos a ver. Este va a pegar aquí, de modo que le libera un poco. Este luego va a venir, va por aquí, va por allá. Voy a ver que lo voy a hacer así. Se lo pilla, tengo piernas muy largas. Para estas cosas, también viene bien para los pases. ¡Vamos! 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 Esto se hubiera solucionado con este aquí... Bueno, con este... Un par... Un par más atrás. Es que no le hace falta estar tan adelante. Un par más atrás... ¡Ay, que bobos! ¡Ay, de fin! Bueno... Tiene placard. No tiene placas en el sitio, tiene que ver el canal. Pero lo tupa. Claro que sí, claro que lo tupa. No lo cojas. Lo cojo, joder. Por aquí voy a tener que... Hay que hacer milagros aquí, joder. Que cristo. Podría pegarle... Este luego vuelve al otro. La que tengo que pegar es a ese. Tengo que pegar un dado. Tengo que pegar un dado. Tengo que pegar, chOL. Te voy a poder. Tengo que pegarlo. ¡Vamos, chолverlo! Allí Dios. ¡Vamos! 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 Se tiene que levantar para evitar que vaya por ahí en pain. Este es el que va a ser la amenaza de Taz, ¿no? Otros más. Vamos al suelo. Ya no tengo nada. Nada. Este igual lo tendría que haber esquivado, pero bueno. Este igual se tendría que haber vuelto. Este igual lo tendría que haber. El problema es que tiene aquí los lobos, ¿no? Este igual ha venido. Increíble que hubiera venido. Qué lío he montado. Cago en la leche. En fin. Tengo que acordarme de... No puedo ser tan confinado. Básicamente. Vamos a pegar aquí a este, ¿no? Que luego quieres pegar... Que lo tienes que perseguir. Con lo cual aquí me ha montado. Para ponerse el blitz. Vale, vale. Entonces si quieres venir, pongo el balón. Un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, seis, siete, ocho. ¿Por qué te encontrarás aquí? Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, ocho. Desplazado. ¡Ay! No se es así. De aquí abajo y ahora, tío. Ven. Te quiero ver ahora, tío. ¡Ay! 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 Esto es su... Esta, esta. ¿Qué puedo pegar? Ya, pero da igual porque... Me voy a gastar a alguien. Era el otro. Era el otro. Era el otro. Era el otro. Este es el que va a venir a... Se va a saltar ahí. Y va a intentar... Este va a ser luego el... Ah. Esto tenía que ver si... Esto lo juega mal. Porque ahora le estoy exponiendo. Ahora de nuevo necesito hacer el Bleach ese. ¿Qué otras cosas puedo hacer aquí? Vamos a ver. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ahora de nuevo necesito hacer el Bleach ese. No, pero este es el que tiene que coger el balón. Si... Venga, esquívalo, por Dios. Esquiva. ¡Empújalo! Ciego. ¿Vale? ¡Eh, eh! Levanta Por aquí Tres o más Este haz algo parecido también También lo hace No he usado reroll aún Venga Joder Bueno el gran fallo gordo que he tenido ahí Pero luego he tenido suerte con los dados y Le he conseguido, bueno ahora tiene un lobo menos Está inconsciente Esta tiene más pinta de ser mi touchdown Ahora ya Tiene, aunque la parte que está aquí abajo es la parte rápida Yo hubiera empezado por el Que saca del campo, pero bueno Porque este zombie no tiene placar Ah claro Pero no tiene, es un dado Y luego me va a pegar Muy duro donde duele Que es al santo Super delfín está muerto Super delfín está muerto Vale Pues está muerto Ahora tiene un zombie, vale Sí, sí, yo utilizo esquivar Sí, sí, yo utilizo esquivar Y sigo utilizando esquivar La primera ha sido con dos, ¿verdad? Y él no tiene Placar Yo no tengo placar Esto ha sido la Ha elegido el dado incorrecto No sé si Pensaba que tenía placar Pero Yo no tengo placar con el jugador en el equipo Joder Vaya partido masacrimiento Sabía yo que este partido Me daba bastante miedo Porque Bueno, sobre todo por este Que al final le he conseguido echar relativamente pronto Pero Vale, lo bueno Vale, los bulls Son los que tienen La opción de Avanzar mucho De hecho pueden llegar a ver el balón Vale Ay, ay, ay Ahí, mi tackle Efectivamente Este Este viene aquí Lo primero de todo Este se va a echar unas esquivas Sí, sí Esquiva Por favor Como alguna vez tenía que ocurrir Pues me pone la situación complicada Ahora mismo otra vez Hubiera sido W1 con el balón Y este se va del campo Este le tenía que haber movido No lo había visto Estoy ciego Estoy... Estaba cegado con eso Hay que mirar bien los jugadores Este le tenía que haber movido Primero de todo Porque ahora se va del campo Y no quiero que le mate Claro O sea que tiene la duda ¿No? Si echa del campo a este O hace blitz por aquí arriba Es lo que estará pensando Probablemente Uff Qué situación Joder Qué tensión Macho Vale Vale Porque Sigue llegando Desplazado Bueno, bueno, bueno Bicha lo ha hecho Esta ha sido una cagada Muchas cagaditas Te estoy haciendo este partido Muchas, muchas Mi ¡Ooooh! ¡Tío que va a guiar a la! ¡Tío que va a volar! Este llega ahí Casi, casi, pero no Se lo necesito ahí A ver si puedo venir Con este Llego aquí a dos dados Y este viene y coge el balón Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo protejo? No Se va a ir ahí Igual aquí lo que tengo que hacer Es un bleach De los de toda la vida Se le quiero ahí Y ahora es tres o más Y escaparo Desplazarme, vale Y ahora no caerme Si me caigo es un desastre Si no le hubiera podido ver por aquí Yo hubiera salvado un poco Con el lobo Si quiere tiene que esquivar Por bleachers Por zonas de defensa de bleachers Tiene que hacer una primera esquiva Primero Este le pondrá por aquí Y tendrá la tentación de hacer aquí El bleach Todo ha sido por mi gran error Aquí al colocar Que le he puesto Le he dejado que me pegue al tío del balón Y luego así El cúbulo de despropósitos En el que he sacado Las tías que tenía que sacar Si no hubiera sido Si hubiera marcado el 2-1 rápido La verdad es que tenía yo las opciones De hacer Ya igual tenía que haber intentado saltar Con este primero Este es un buen jugador Vale Empiezo a saltar con ese Aquí Saltar con este Caerme Pero Salía del campo Es que tiene un zombie y un lobo Y el lobo tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pegar a un dado Y luego pegar a dos Ah vale Va a hacer una Un poco desesperada Entiendo Se va a meter por aquí Ah va a pegar a ese Vale vale Pues elegir El rohaguayo está KO No le queda al jugador Se queda a este Un poco de sortecilla Se lo he olvidado Pero no se olvida Pero es tu último jugador Si Fíjate Tienes que levantar Creo que lo voy a pegar al Zopi Tienes que levantar Tienes que levantar Le puedo hacer Es una a dos o más Para hacer un glitch O es a dos o más Y marcar Entonces voy a hacer a dos o más Y marcar Venga, ahí está Ahí está Oh my God Chis Chis Vamos a ver Este no sale Él tiene tres turnos Y la hora es que me da igual si marca Y la hora es que me da igual La primera parte yo creo que he jugado bastante bien La segunda ese inicio de jugado Quería marcar rápido para dejarlo en 3-0 y olvidarme Y ¡buah! ¡Qué mal! ¡Qué mal lo he hecho! Pero bueno, sí, la verdad es que le había atosigado Cuando vas perdiendo 2-0 no puedes posicionar así Ese posicionamiento es bueno cuando el partido va a ser desequilibrado Porque te protege a tus jugadores Pero si necesitas evitar que el contrario marque tienes que cubrir todos los espacios En realidad es solamente un... Le solamente estás abriendo un jugador más a que le pegue Puedes pegar por el medio también Pero bueno Porque la forma que me ha desplegado Anchus en la segunda parte Me ha facilitado que pueda intentar marcar rápido el tercero Aún así... Bueno, pues eso Que si... Hubiera habido partido Si... Hubiera... Si yo no le hubiera tumbado al lobo ese esquivando Y haciendo movidas Le he hecho mil movidas Los globos llegaban Lo que pasa es que sus zombies no llegan Igual de bien Hay tres turnos Yo imagino que marcará Porque no tengo ningún interés en evitarlo Pero bueno Ahí Ah vale Si está Esta aquí Me gusta poner un lobo en el medio Un lobo en el medio Y así me aseguro que le puedo llevar Incluso si te colocan uno aquí en este lado Le puedes echar del campo Le empujas con un lobo Incluso si te lo colocan aquí Le pegas Le empujas con el lobo Y luego le haces el bleach y tal Eso con nórdicos lo hice varias veces Pero bueno Nórdicos tiene mucha más furia Y son menos valiosos Son valiosos pero no tanto Los lobos si haces ese tipo de jugada Casi estás usando la mitad del equipo para eso Y ya no los puedes proteger Pero se puede hacer Si hubiera salido el campo Y ya se me haces Pues Si, si Me interesa pegarle a un Ahora es que yo Este lo pongo aquí El lobo probablemente va a avanzar aquí Porque quiere avanzar con ellos Entonces lo voy a dejar ahí de esa forma Este puedo ponerle detrás de ese lobo Y con este me puedo acercar por allí De hecho Con este podía haber hecho Sí, por qué no Ah, pago en el suelo Este tiene Elea O sea, si cualquier resultado Que no hubiera sido una calavera Le hubiera podido molestar Me apujándole sin más tampoco le molestó mucho Pero le va Una casilla más que se tiene que mover Y luego si le tumbó al suelo Pues le dejó solo La otra opción Vale, ahora entiendo que el lobo Le pondrá aquí Avanzará con este O sea, va a tener una caja relativamente decente ¡No! Quiere ir con ese lobo Y puede usar este lobo Pero ya, se realmente tiene Ese está mal puesto Este le necesita en el medio Yo creo Por si acaso falla con la pelota Y tal, no sé qué Necesita un Voy a ponerlo por aquí Está usando un lobo para pegar El Dioni Dioni Así que está a distancia A ver, si le ha puesto a distancia De marcar ¡Hostias! Este sí llega, ¿no? A marcar Sí, sí llega Sí, gracias ¡Cuándo! ¡Pacífico! ¡Vamos! 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 Aquí. Podría que ir a la gente. Pero bueno. Estoy aquí. No te caigas ahora La cuestión es si lo persigo o no Se le podría colocar, le podría colocar aquí Yo creo que con eso, pase lo que pase, a este no lo hubiera levantado Vean aquí, me da lo mismo esquivar que saltar, tres o más y tengo el redroll de dos modos Entonces aquí estaba más bonito, estaba mejor porque si le pones aquí puede esquivar, puede salir por aquí Si está ahí le molesta mucho más Pero bueno, sí que le tiene, ahora la cuestión es si intenta marcar Con este, voy a intentar marcar con este de aquí Vale Este igual, en vez de tenerle ahí, lo tendría que haber puesto aquí Bueno, da igual Da igual porque lo hubiera pegado de todos modos y ya está Quizás Este estaba de más, no hacía falta Pero no ha cogido el balón Se le ha caído ¿Quién es este hombre? No sé quién era el balón Vale, pues ha sido partido duro Con muertes y con 240.000 en la tesorería Voy a tener que plantearme, cosas que hacer para el partido ¡Qué bonito! Coge y sube, vale Coge el... El MVP 42 plaques para 26 Pero bueno, la primera parte sobre todo le ha aguantado Luego la segunda sí que ha sido un desastre Pero bueno Eh... Armaduras Han aguantado bastante bien, la verdad Armadura 8 Pero bueno Con golpe mortífero ha pegado pocas veces Porque ha salido fuera bastante rápido, ¿no? Perdona, esto es esquivar, vale Esquivar con agilidad 4 y mucho reroll Y aquí armadura No, la armadura más bien normal Sí, la armadura, vale Lo que es de esperar, más o menos Saltos, bien lo que es de esperar Bueno, por mi parte eso Luego he tenido más 6s Que tal Pero más o menos yo Yo si lo veo así, lo veo equilibrado Mucho 3 En su caso Bueno, pues yo he tenido 3 6s más Él ha tenido 3 1s más Yo lo considero equilibrado, sí Sí que he tenido varios paus Y él lo ha tenido más equilibrado Y sobre todo paus Paus importantes O sea, he tenido aquí sí Vale, sí que he tenido Ligeramente más suerte que él Y él ligeramente menos en media, ¿no? Y luego ya en los momentos puntuales Cuando necesitaba tumbarle al lobo Se lo he tumbado Me hacía falta un 2 abajo con pelea O un 6 Y le sacaba el 6 Así que Sí que lo valido, sí Ahí está Y ahora vamos a ver Las subidas Porque tengo 2 subidas, ¿no? Lo que pasa es que Kandinsky Probablemente Tendré que echar Pero bueno Se lo ha muerto Super Delfín Él tiene subidas también ¿Qué le sube a él? Desde la... Le sube el tumulario Vale, vale, vale Yo le pondría defensa Porque creo que en este partido Lo ha echado de menos Lo ha echado de falta Pero bueno El siguiente partido no tiene al matador Entonces igual Está tentado de hacer otro matador Puede ser Yo le pondría Ah, le sube bastantes A ver el línea este que saca Este línea yo creo que 10 Eso es movimiento Yo creo que este se va a la calle He perdido a... Este hombre que tenía 5 puntos estrellato Eso es un poco pena Pero bueno Y luego los 2 Blitz A ver, el perro aguayo Que yo creo que va a coger placar Pero bueno Miraré el otro primero Hostias Dobles Pero dobles con los Blitzers No vale para nada O sea Con los Blitzers van la... Porque ya tienen acceso a todo Vale, puedo coger habilidades de pase Pero... O sea que bueno Si hubiera sido el otro Me hubiera obligado a mantenerle Con su defensa Igual el que es Lo tengo que pillar A ver este hombre que saca ahora Este tiene 9 Vale Entonces ahora tengo que decidir Si este coge esquivar Que yo creo que es lo que cogerá Este cogerá esquivar Y el otro cogerá placar Yo creo Y luego ya Me va haciendo falta alguien con defensa O sea bueno Lo voy a tener que plantear Lo voy a tener que pensar Vale Y luego tengo Jugadores Esto me va a subir Vale Este no cuenta ahora Para el Team Value De 1380 A 1340 A 1380 Y tengo 90 extra O sea 1380 Que si decidiese ir Con 11 jugadores Al siguiente partido Sería 1290 Y si decidiese pillar un Bleacher Serían 1410 O sea 1410 O 1380 O 1290 O podría incluso pillar un Línea Y entonces serían En Línea cuánto vale Línea vale 60 Entonces de 1380 Pasaría a 1350 Vamos a ver Y contra quien juego La siguiente jornada Siguiente jornada Me toca Contra vampiros Y como andan los vampiros Para la nación 1270 Los vampiros 1270 Con poca tesorería Y a falta de jugar Su partido Y le vuelven Dos tralls O sea que Yuno Dios Tiene habilidad O sea que bueno Si no le muere nadie Estará en Estará en 1370 Con lo cual Puedo hacerlo Como me dé la gana Puedo comprar lo que quiera Porque Sí Yo creo que uno De los glitchers Yo creo que el que tiene agilidad Va a coger esquivar Y el que tiene El que es nuevo Va a pillar placar Y así tengo otro placar En el equipo Que hostias Hace falta Pero bueno Bueno Lo voy pensando Eso ha sido Todo de momento Muchas gracias Por estar ahí Y bueno Parece que el ordenador Ha funcionado bien Eso estoy contento Así que bueno Nos vemos Hasta luego